El día de hoy estoy aquí reunido con gran parte de ustedes, del público que ve mis videos, festejando los 5 años de este tu canal. Y sin nada más que añadir, pues... ¡Comencemos! Como somos muchos aquí y todavía ni son las 11, apenas son las 10 y media, vamos a hacer un pequeño reto. Para ganar los premios grandes, que son las tazas, las playeras y los posters, vamos a hacer pequeños retos para ver quién se los gana. Y ya posteriormente estaremos dando los regalos tradicionales. Así que, el primero que se tenga una foto con un trolebus, se queda la primera taza. ¿Se enseña la foto? Ah, sí. Soy yo y aquí es el trolebus. Genial. Así que tenemos al primer ganador de la taza. Ah, gracias. Para el cafecito. Para el cafecito. Ahí tenemos al segundo ganador de la taza. Ahí va una pregunta para pensar rápido. Eso para ganar cualquiera de los 3 premios grandes. Esta es... ¿Cuáles son las 3 estaciones de la ampliación de la línea 12? ¡Parenta! 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 Lo gritó más fuerte él, así que ganó. Este... La taza. La taza, va. ¿Cuántas líneas de trolebus tiene la estación Pantitlán? Una. Una. ¿Fuiste esto, verdad? Este. Va. Te digo que este. Está muy delicioso. Sí. Todo tuyo. ¡Parenta! Como ya descansaron un poco, para el siguiente va a ser los que se toman una foto en la entrada del metro Parque de los Venados. Los primeros 3. Entonces, ustedes ustedes fueron los primeros que llegaron, ¿no? No, yo fui el primero. Pero fue cuando lo dije. A ver, entonces... Tuve ganado. Muy bien. Muy estéricas las fotos. Va. Muchas felicidades que... Así se me ganó. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Ahí va otra pregunta de Cultura General para ganar cualquiera de los dos premios que todavía sobran. Menciona cómo se llama la pirámide principal de Ototihuacán. ¡Sol! ¿Y cuál es su contraria? ¡El luna! ¡Pues ustedes se les va a dar regalo porque contestaron al mismo tiempo para hacer más sustos. ¡Hecho! Gracias! ¡Bravo! 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 Mejor agradecimiento a él y que salga mejor el agradecimiento, ¿se lo queda? Quiero decirte que me siento muy contento, Santiago, de saludarte, de tener la oportunidad y que me siento yo muy bien acompañado por cada uno de ustedes que aquí presente está y que junto con ustedes se ven las estrellas y junto con ellas ustedes están. Porque una amistad debe ser siempre intocable, es un relámpago invasor del corazón que debe tener la fuerza de un tigre por bravo y la pericia de un trailero en el control. ¡Gracias! ¡Gracias! Nada es pesado, si hay total liberación. Si trabajas intensamente y tienes la disciplina de incadente, eso te va a dar el triunfo en tu vida a tu favor. ¡Felicidades a ti! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! Ahora sí que se ganó el último póster. ¡Gracias! Bueno... ¡Gracias! Fue el primero que levantó la mano. Así que al resto también les voy a dar una. Eso es para todos. ¡Gracias! 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 Ahora vamos con el segundo lugar, que es este de acá. Este es para el Victor. ¡Si uno de ellos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Si tú eres alguno que me Basia! ¡Vamos! ¡ anytime alguien que me buscó, parcial expertise! Y por último vamos a pasar al tercer lugar Que es para el Félix Y bueno eso sería todo por este video de hoy Muchas gracias a todos por habernos acompañado todos estos 5 años Y pues con nosotros será hasta la próxima Espero tengan un bonito y muy agradable día Qué bonito es lograr la victoria aún después de que haya sido herido Y luchar y luchar sin descanso y sentirse por todos querido Muchas veces por falta de plumas hace verse corriente un buen gallo Y muchas veces por falta de cuidados se pierden muy buenos caballos Ser humilde, derecho y sincero y sentirse por todos queridos Castigar al injusto y cobarde por faltar a las leyes de Dios Felicidades Santiago Muchas gracias Para ti Gracias 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 a ti Gracias Espérame Gracias 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 Gracias